Desnaturalizada mujer maltrataba a su hijo. El DIF de Oluta asegura al menor. Aseguran a menor de edad autoridades del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia del municipio de Oluta, Veracruz. Fue mediante el llamado de vecinos de la colonia El Mirador quienes reportaron el maltrato que una degenerada mujer de nombre Zenaida Alvarado Hipólito daba a sus hijos bajo los efectos del alcohol. Ante esto, la presidenta del DIF tomó cartas en el asunto. Con el resguardo de un menor de edad de un año, siete meses, el cual nos dieron el aviso de que su mamá se encontraba en estado etílico y viendo que ahora sí estaba en riesgo la integridad del menor, pues nos vimos con la necesidad de levantarlo, ¿no? Pues porque va a estar mejor cuidado con mi hijo y hoy lo voy a tener en mi casa. Que pues la encontraron tomada y traía al bebé. Ese fue el problema. Si no, no, los familiares ninguno. Fueron los vecinos donde ella vivía, pero no hicieron nosotros, no. No lo había dejado. Ella siempre lo traía. En la valoración realizada al pequeñito, lo único que se detectó fue la falta de aseo y la mala alimentación, por lo que el sistema DIF otorgó a quienes se harán responsables del bebé leche y pañal. No, maltrato físico no, porque se les hace una revisión aquí y todo, este, ningún maltrato físico, siempre un maltrato de abandono, este, sucio, nadaseado, o sea, todas esas características, ¿no? Mal alimentado y como estaba en condiciones deprorables y nos vimos en la necesidad de levantarlo, ¿no? Mientras que se define la situación jurídica de la alcohólica mujer, la custodia temporal del pequeñito fue cedida a la señora María Elena Alvarado Hipólito, tía del pequeñito. Yo me hago responsable de él. Ya me lo dieron ahorita, lo llevamos a la especializada y allá me lo van a entregar. Mañana va a ser que van a ver a ver cómo queda el caso. Pues no, digamos que adicta, adicta, no toma seguido, sino pues nada más de vez en cuando, pero pues, pues sí toma. Ah, no, lo que nos dio leche y peñal fue la licenciada, la esposa del presidente. Sí, pero pues el licenciado también nos está echando la mano, nos está apoyando. Para TBS Noticias, tvsureste.com. Bueno, con esta información llegamos al final del noticiario. Le agradecemos mucho su preferencia y nos vemos el día de mañana en punto de las 8.15 de la noche, hora centro de México. Mientras tanto, pase usted muy buenas noches. Kinder Gym, ven y conoce la experiencia de aprender jugando. Presentaron. TBS Noticias, tvsureste.com.